¿Y a ustedes no se les ocurre una cuarta entre sí? Pues yo no creo, a mí me han preguntado ya con mucha insistencia, yo no creo. Y no lo creo porque me recuerdo muy claro que él no quiere subir de peso, ¿no? Entonces 30 hay, 30 ya a veces ahorita dijo que 30 se le hacía mucho, 35 que no los quiero dar. Yo no quiero pelear abajo de 40, entonces... ¿El peso sería el principal? No creo que llegue el de 40. Más que el peso, mira, como yo lo he mencionado aquí, hemos tenido muchos correos electrónicos, la gente dice... Marco, ¿sabes qué? A mí no me gustaría manchar esa trilogía. Yo la verdad estoy muy feliz con esa trilogía. Estoy contento. Si él quisiera una cuarta, pues cuestión de que platiquemos. Todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Pero como él dice, aquí está el peso. Por ejemplo, yo ahorita, si me encuerde y me puesto 66 kilos, para pesos súper ligeros, estamos hablando que traigo, ¿qué? Tres, tres. Dos, tres kilos. Dos, tres kilos, ¿no? Entonces imagínate, yo subir, pues no va a haber más gordito de lo que estoy, porque yo siempre he sido un peso chico. Yo daba... Subir de súper mosca a súper gallo. Entonces como que, bueno, fue muy difícil para mí. Y si hubiera una buena bolsa de por medio, ¿no habría el esfuerzo? A ver... ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se firmamos. No, mira, es como todo, ¿no? Si Eric Morales dice, mira, de lo que vamos a cobrar te va a dar la mitad, pues tienes que mantener. Entonces, pues todo puede pasar, ¿no? No se pierda este viernes edición especial Golpe a Golpe con Eric Morales. Así es, aquí estaremos. Es el ring de Golpe a Golpe con Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales. Marco, pues qué mejor oportunidad. Estamos frente a frente. ¿Cómo fue entonces? Bueno, le vamos a dar gusto a la gente en una cuarta virtual, se puede decir. Pero bueno, vamos a estar viendo la técnica, lo que él necesitó para poder llevarse este triunfo en 12 rounds. Y bueno, nos tiene que enseñar la famosa Terribleña. ¿Cómo se quiere decir? Como lo mencionamos. Lo que pasa es que... Si nos puedes enseñar, mejor. Estamos aquí, estamos aquí, y le enseñas al peleador casi siempre, le dices, mira, cuando tú le enseñas las manos, él bloquea, ¿no? Yo le tiro el oper, bloquea, le tiro el oper, bloquea, entonces le digo, pum, pum, pum. En realidad, el golpe no lleva tanta fuerza, lo que sí me acomoda para poder meter una combinación, uno me lleva al otro. Y lo más fuerte aquí es el cambiar el golpe, hacer un hueco, tirarle el oper y estirarme con todo el cuerpo para regresar con la hecha atrás. O sea, es una combinación, ¿no? Es un golpe. Es una combinación, no es un golpe. Entre finta y combinación. Y también nos puede enseñar, pues ahora sí que cuál fue la clave para poderle ganar a Manny Pacquiao, porque ha sido el único mexicano que ha logrado. Pero ustedes dos pelearon con él, pues ya cuántas veces, dos, tres, pero Pacquiao tuvo la virtud y lo bueno, ¿no? De ganarle, de ser el único mexicano que le ganó un gran peleador, y bueno, eso nos puedes enseñar, creo que fue un poco más de movimiento y distancia, ¿no? Por lo que yo me voy viendo. El tema de Pacquiao es que tiene la mano aquí y tiene la otra mano aquí así, muy abajo. Entonces, él lo que hace, lo que hace Pacquiao es que te ataca con el jab dos, tres veces y se avienta cuando te tira a la derecha y camina. Es un error muy grande. Pero si a él le tiras el jab, que es lo que yo hacía, y le caminas para acá, que es lo que hace. Cuando él quiere venir aquí, yo estoy aquí nomás esperando, pero no le daba yo tiempo, nunca le daba tiempo de salir, de que sacara esa mano. Yo estaba aquí, yo estaba aquí, aquí y aquí, pum, pum, lo estaba frenando con el puro jab, pum, pum, con la mano muy arriba, inclinado. Cuando él quería salir con su derecha, me adelantaba, yo iba a salir, me levantaba, porque él tiraba aquí, me levantaba y pum. Entonces, la distancia, movimientos, el caminar, el saber caminar, todos, todos, tú ves las peleas, todos se quedan de frente con él, caminan muy ligeramente, hacia aquí, no hacia atrás de él. Hacia atrás de él. ¿Esto son ajustes que hiciste durante la pelea o es algo que ya habías estudiado? Es algo que estudias, que practicas, que te pones a ver videos y dices, ok, los momentos, los tiempos, hay tiempos, hay momentos para tirar un golpe, para pararlo, para hacer combinaciones. Y aparte, lo que vayas aprendiendo durante la pelea. Lo que vayas improvisando sobre la pelea, ¿no? De repente, hay huecos, le estábamos aquí, y cuando estábamos en esta área, de repente, le tiraba el jab, le tiraba el jab, y se hacía atrás, ¡zum!, me daba el blanco para tirar y se lo tiraba. Que no estaba en el libreto, pero iba. Ahora, Joshua Clary se lo llevaba con todo y guardia, Eric. Bueno, ve, lo que hizo Joshua es quedarse ahí, y le metía las manos, solo le faltó más agresividad, pero se quedaba ahí, se quedaba ahí, se quedaba ahí, se quedaba ahí, papá, y cuando le tiraba, le pegaba, pero no había continuidad. 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 Ahora, Eric, ¿por qué te causaba tanto problema Marco Antonio Barrera en los últimos segundos de cada round en tus combates? Porque yo buscaba, yo buscaba trabajar todo el round. A ver, como era, ya se me acuerdo, pero vamos a suponer... Yo trabajaba los tres minutos, y él trabajaba diez segundos en la primera pelea, y yo, con lo cansado que estaba, y aparte, el esfuerzo que sea. Pero a ver, ¿cuál es el...? ¿Tú te echabas para atrás, Eric? Decías, ya gané el round, voy a caminar. Caminaba, pero él siempre, ¿qué hacía? No me aventaba las cuerdas, y se aventaba con mí, con todo respeto, se aventaba con todo lo que cayera, y se me dificultaba mucho esa parte, y malamente el cansancio, mil cosas, me quedaba ya casi de frente en las cuerdas, aguantándolo, y me quitaba, pero siempre, pues... Me quedaba la impresión de que no le sacabas provecho a tu alcance en esos últimos segundos. Cuando no tienes la condición física, la estamina para hacer caminar, moverte, tú me decías en la última pelea, oye, Eric, ¿te viste bien dos cerrados? Pues porque lo practiqué, tenía muy buena condición física, me sentía bien de las piernas. Entonces, el peleador que tenía enfrente, sí pega fuerte, pero no te exige tanto. No está encima de ti, no lo tienes que cargar. Los recursos son diferentes, ¿no? Los recursos de este peleador, de Alfaro, son muy pobres. En el tema de Marco, siempre está encima de ti, ¿no? Y más cuando él sabía que en corto, era su tema. Seguro. Y entonces, yo trabajaba dos minutos alrededor de él, tras, 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 cansado. Pero lucía, Marco, al final. Y no lucía al final. Había que hacer el trabajo, para yo poder cerrar. Decían los entrenadores, el juez siempre se queda en la mente con la última impresión. Y era lo que aprovechábamos todo el tiempo. Pero viste que al final del día, yo me quedé con la mejor impresión y él no. Porque los jueces no los engañó. No siempre resulta, pero sin embargo... Pues ganó dos de tres. Pero la primera, la primera, la primera me lo llevé. Yo creo que, sin menospreciar su trabajo, creo que hice mucho esfuerzo por cada Raúl estar encima, 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 encima. Y él cerraba. Y creo que eso fue lo que calificaron los jueces, ¿no? Creo que tuvo muy buenos momentos. Creo que sus diez segundos fueron, este... Aparatosos, para de repente, para el público y para los jueces. Pero los jueces al final calificaron todo y eso me valió. Lo que es un hecho es que fue una trilogía fantástica. El ring de Golpe a Golpe con Erick Morales y Marco Antonio Barrera. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Golpe a Golpe.